A ella le gusta, 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 baila pa' mi, a ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tu andas con un amad Mami, mami, con tu party, este party es un safari, todos miran como bailas, hoy tu andas, baila pa' mi Vente conmigo, a ella le gusta, a ella le gusta